Vamos a poner la imaginación y la memoria en juego. A ver, ¿qué canción te viene a la memoria cuando piensas en el amor? Estoy seguro que alguna canción en especial va a haber. A una persona también en especial, a algún lugar en especial. Pero quedémonos con la música. La música suele estar muy unida a las emociones, y no hay duda que el amor es el sentimiento más fuerte. Incluso diría que es más que un sentimiento. Esto involucra a toda la persona, la razón, la voluntad, la psicología, etc. Todo el ser. Estos minutos de meditación son sobre el amor a Dios. Me gustaría que así como hemos recordado algo de música, cada uno o cada una la música más romántica o la música que más evoca el amor, quisiera que ahora, en este rato de oración, evoquemos algún pasaje del Evangelio. A ver, ¿qué relacionas, qué pasaje del Evangelio, qué enseñanzas de Jesús relacionas con el amor de Dios por nosotros, por ti? No hay respuestas exactas, cada uno tendrá alguno en especial. Quizá lo que primero se nos venga a la cabeza es lo que aprendimos de niños. Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. La verdad, a mí personalmente, la imagen no me parece muy romántica. La imagen en sí es cierta, es verdad, que Jesús murió por nosotros, por amor. Pero la imagen en sí, a mí, me causa una cierta pena. Ya en un segundo momento, sí, me conmueve, me llena de agradecimiento. Las palabras de Jesús son como más románticas. Hay palabras muy bonitas de Jesús. Él tiene su lado romántico. Mira nomás cómo se emociona cuando nos dice, esto lo recoge San Juan. Dice Jesús, como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos, si cumplen los que les mando. Ya no los llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Me gustaría que estas palabras no las escuches solo como una cita del Evangelio, sino como que te las dirige a ti, a mí, a cada uno personalmente. Dios mismo te dice, tú ya no eres solo una creación mía, un servidor, o un fiel, o un devoto mío. Eres mi amigo. Mira, nos lo está diciendo Dios, el Creador. Está por encima de nosotros. Pero Él nos dice, te dice a ti, eres mi amigo. Doy la vida por ti. Quiero que mi alegría, es decir, mi felicidad eterna, mi felicidad que es perfecta, bella, buena, etc. Esa felicidad esté en ti y tú seas feliz siempre, con un gozo completo. Son palabras, como digo, muy bonitas, que manifiestan ese amor de Dios por nosotros. Un santo, San Agustín, se hacía una pregunta justamente al meditar estas palabras. Él se preguntaba, ¿Quién soy yo, Señor, para que me ames tanto y te molestes si no respondo a tu amor? Qué bonitas palabras, ¿no? Qué profundas, qué sencillas a la vez y qué humildes. Pero también ahora estamos en oración. Estos minutos son minutos de oración. Que es bueno que tú ahora también le digas al Señor, ¿Quién soy yo, Señor, para ti? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué tu amor a mí no depende de cómo me comporte? A veces nos olvidamos de él, a veces le damos a las espaldas. Y la respuesta de Dios es estar siempre enamorado de nosotros. Es muy bonito. Dios está enamorado del hombre y de la mujer. Y su amor por nosotros es incondicional. ¿Por qué? Sí, mira, quizá el hecho que hemos sido creados a su imagen y semejanza es una respuesta. Somos libres. Dios nos ama, creo que Dios nos ama porque somos seres libres, inteligentes, buenos, capaces de amar y de recibir amor. Y Él, al vernos una creación suya a su imagen y semejanza, nos ama. Dice San Juan que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es una expresión radical, ¿no? Los amó hasta el extremo. Su amor llegó al fondo. No fue un amor superficial, no es un amor de verano, un amor de colegio, mientras nos veíamos. No, no, no. O sea, el amor de Dios es extremo hasta dar la vida. Personalmente, me gusta a mí la figura de la Eucaristía para entender el amor de Dios. Además de la cruz, de la cruz dice muchísimo, habla de esa radicalidad. Pero también la misma Eucaristía habla de ese amor hasta el extremo. De hecho, estas palabras de Jesús, que nos amó hasta el extremo, las utiliza Él antes de la consagración, de la institución de la Eucaristía, en la última cena. O sea, el amor de Dios por ti, por mí, es tan fuerte que inventó una manera de estar dentro de nosotros. Quiso hacerse alimento para ser parte de todas nuestras células, de nuestro torrente sanguíneo. Es impresionante, muchachos, amigas. Estamos en oración. Y insisto, no quiero que sea una meditación teórica. No quiero que tú veas el amor como un concepto, como una idea. Creo que eso es algo falso. El amor se vive. El amor es como la tos. Se nota que existe. Se manifiesta en hechos. Por eso, por eso Jesús insiste en que cumplamos sus mandamientos. Porque no es por cumplir. Lo que el Señor nos está diciendo es que sigamos sus enseñanzas. Que vivamos con Él. Que Él quiere vivir con nosotros. Quiere vivir en nosotros. Y que espera de nosotros una respuesta. Creo que todos sabemos muy bien que no hay peor amor que el no correspondido. Bueno, pues el Señor quiere nuestra cercanía. Quiere nuestra vivencia. No es solamente que le mandemos fotitos de vez en cuando. Eso no es amor verdadero. El amor es cercanía. Es vivencia. Es exclusivo. Es permanente. Vamos a pedirle ahora al Señor en esta presencia suya que queremos amarlo también a Él. Que queremos corresponder a su amor. Queremos participar de esa alegría, de esa paz. Queremos recibir también su amor por medio de su perdón, por medio de las comuniones, de su ayuda. Queremos visitarlo también en el Santísimo. Queremos retribuírselo. Vamos a decirle ahora al Señor que Él es nuestro verdadero amor. Que lo amamos. Que lo amamos a pesar de que a veces nos alejamos de Él. A pesar de que somos pecadores, lo amamos.